Ministerio de Salud Pública presentó Plan de Salud Mental y Telemedicina en Río Negro. El representante de la Organización Panamericana para la Salud, Hernán Montenegro, destacó lo que fue la presentación de esta iniciativa en nuestro departamento. La Ministra de Salud, la doctora Karina Rando, expresó que este es un momento muy importante con la concreción de la telemedicina y salud mental en Río Negro. Vecinos del barrio Laureles se acercaron a la planta de Oce para solicitar una recorrida por el interior de la misma. La vecina Mariela Alegre dijo que es imposible respirar el aire contaminado que se impregna en el interior de las casas. Edil del Frente Amplio Guillermo Techera destacó la visita a la planta de Oce y valoró la receptividad alcanzada por el presidente de la República en Nuevo Berlín. Desde el Partido Nacional, el Edil Roberto Pizosa hizo notar la problemática de los vecinos del barrio Laureles con los olores profundos. El Frente Te Escucha, dirigentes de izquierda encabezados por Gustavo Leal, tomaron contacto con vecinos de la comunidad. El homicidio del joven en el barrio Mato Grosso fue parte de un encargo llevado a cabo por un sicario, lo afirmó Gustavo Leal en nuestra ciudad. El director del Museo de la Revolución Industrial, arquitecto Mauro del Grosso, se refirió a la inconveniencia de que el muelle del anglo se pueda transformar en un puerto deportivo. Bancada del Frente Amplio consultará a la Oficina del Servicio Civil sobre el pedido de presupuestación de 362 funcionarios por parte de la Intendencia Departamental.